¡Suscríbete al canal! Solo vine por él. El resto de ustedes puede irse. Eres un viejo malvado. ¿Y quién eres tú? Tu peor pesadilla. No tienes idea de lo que son mis pesadillas. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Por qué tardaste? Pensé que él esperaría hasta después de los... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El hijo de Stanton. Siempre está con Luis y también tenía acceso a los video discos.